Hola que tal mi gente por aquí Cheneco trayéndote otro video más señores ustedes me pidieron la segunda parte del señor Agustín un señor que se le ve que tiene un corazón súper bonito señores ayer pude observar mi gente que ese señor vive súper feliz y que de verdad me puse a analizar cuánta fruta tiene ese señor todas las frutas del universo la tiene él en la palma de su mano yo me sorprendí muchísimo por eso señores así que continuamos el video recuerden dejar su like recuerden suscribirse y si a usted le gustan estas clases de reacciones déjenmelo ahí en los comentarios vamos allá mi gente recuerden que nosotros no quedamos ayer en la habitación del señor Agustín para los que vieron el video acuérdense de eso ahí no quedamos que bonito y es cálido este lugar seguro que sí y si tiene hambre ya está ya para comer el plátano maduro y si tiene hambre dice él bueno pues hay plátano míralo ahí míralo ahí donde está en la palma de mi mano mira el señor Agustín es muy jocoso muy chistoso señores en este momento me dice que por acá cerca han venido algunas personas a trabajar sus terrenos sí pero muchas veces seguro usted se encontrará solo acá sí pero no tan solo porque también tiene a sus mascotitas eso son mis hijos ah son sus hijos eso claro ese se llama mono gorilo montañés sí ese es su nombre es mono gorilo mono gorilo montañés yo siempre he dicho que el perro es el mejor amigo del hombre señores sí o no montañés qué bonito mono gorilo montañés el de allá es portivuelo bandida ese es el portivuelo bandida uy tiene otra es el portivuelo bandida ese río portivuelo bandida es su nombre ahí está al lado de la mochila está cuidando su mochila señores de verdad ustedes están viendo la felicidad de ese señor es increíble esa felicidad que le brota por los poros a este señor es increíble está cuidando su mochila ahí está pero es macho sí es machito cuál es la comida más típica que prepara a diario si el diario mi chambresito con su pellejo de chancho con su pellejito de chancho agradable no come cualquiera también me dijo que tiene ganado si están por abajo también sabe sacar a la leche hay una broncisa y una negra eso hacemos los quesos quesos también hace también hace y cómo corta aquel queso oh hace queso interesante eso eh con pastilla con pastilla si no riquezón se hace con penca con penca también se hace riquezón con penca bien rico ah miren qué interesante eh amigos nos estamos dirigiendo a las naranjas que se encuentran muy cerca de la primera casita donde vivía don Agustín escuchan los loros amigos arriba están ellos se alimentan de todos los nísperos no ustedes ven que cuando nosotros vamos al médico nos dicen que tenemos que caminar que tenemos que correr para estar en salud entonces estas personas duran tanto por eso también miren todo lo que tienen que caminar y al cuerpo le hace bien acabo de encontrar algo muy peculiar un hornito en el suelo que horneamos los chicleos y el pan ah si hay que hacer la leña ya para cargarle uy para los chicleos verde está perfecto y ahí donde estemos la leña y ahí está el hornito y el desfogue es chévere eso no ah que chévere amigos uy wow es todo natural que tiene el señor Agustín si ahí sacamos el pan horneamos los chicleos todo bien es antiguo hay el horno ¿cuántos años tendrá este horno? vamos allá a ver es antiguo ¿quién lo haría? por lo menos tendrá 100 años entonces si es antiguo es con pura piedra mucho tiempo ah y eso le pertenece arriba a esa casita wow miren ese panorama pero tiene un montón de trabajo para regar acá don Agustín llevo 5 días todo 5 días todo ya nada ya ya tú puedes decir que no te pescaste 11 para regar han salgado 3 días el maíz entre 3 ok no no me gana el agua en las alfalvas se tiene solito en las alfalvas sí con el campo del maíz para levantar 3 teones estos vendrían a ser su movilidad esos son mis motos yo digo mis motos sus motos miren en el primer video yo hice una pregunta que con que él se transportaba porque eran lugares lejos a lo que él tenía que ir entonces ahora veo que él tiene caballos señores increíble mano ya no se anima a ir caminando 3 horas al pueblo son caballos no porque lo estoy viendo de lejos y parecen caballos pero cuando ven a ver son burritos vamos a ver cuando la cámara se acerque durmiendo en el caballo y él seguía wow durmió encima del caballo señores es lo que estoy entendiendo su loco y su grandazo cutulo ah de bolognesia ustedes están viendo los nombres que él le pone a los animales que graciosos son buenos caballos ah buen caballo ahi tiene el papel cutulo 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 ya estamos llegando a las naranjas yo viví acá 10 años con mi esposa me dice que en esa casa de allá he vivido 10 años y como hace para bajar desde arriba las naranjas ah usted mismo se sube hay bastante miren eso está cargadita esta planta ahí está recogiendo muchas naranjas ahí don Agustín para llevar para el almuerzo para compartirlo con nuestros amigos y que también han venido de lejos a cultivar acá sus terrenos que son sus vecinos esporádicos son de Cuculbamba ellos de Cuculbamba si ya lo conocen más lo dicen Cuba son de Cuculbamba aquí aquí la casa que viví 10 años con mi esposa y mis hijos y como es que se decidieron con su esposa a venir acá a vivir que bonito se debe de sentir tú levantarte en las mañanas y decir déjame ir a recoger mi desayuno y que tú digas no sé quiero tomarme un juguito de naranja va y busca tu naranjita tú mismo la pega de la matita quiero comer tal cosa quiero comer esto quiero comer aquello o sea debe de ser muy bonito hacer esta rutina es algo natural hoy en día quieren tratar de que todo sea automatizado que todo sea como que si nosotros fuéramos robó y no nos paráramos de una silla o de una cama señores o sea que este señor es un ejemplo de que la naturaleza en el mundo es lo mejor porque antes ustedes radicaban a... si usted me inquietó Antonio ¿ya cómo fue así? Antonio Gutiérrez si lo conoce Antonio Gutiérrez la maximina de mi tachuna y ellos me inquietaron yo no pensaba y nos bajamos a sembrar ellos duraron un año si fueran y yo ya estoy tiempo un año nomás sembramos si fueran me dejaron solito y ya con mis hijos acá ellos tiraban puntillas mis hijas se ahorraban y se duran no utilizaban los peones nosotros no hacíamos todo las vacas a la yunta así no nos falla hasta ahora a ver para explicarlo acá nuestros amigos usted vendría a ser acá un partidario sí ¿a qué vendría a ser el partidario? a que el partidario todo lo que sembramos es mitad a mitad iguales mitad a mitad si hay 20 sacos de maíz 20, 10 cada uno pero el tema es que usted se encarga de cuidarlo regarlo hacer todo todo ellos vienen a partir los mayores cosechos todo mejor dicho en usted recae toda la responsabilidad de que se produzca tengo hasta sus animales la mitad de burro son de ellos también esos son de ellos ya yo tengo otra mitad anteriormente usted me dijo que gracias a que usted criaba sus ganados sus yuntas con eso educó a mis hijos ha educado a todos sus hijos son profesionales que bonito que bien ¿no? porque realmente amigos parecerá fácil lo que ustedes ven ¿no? trabajar día y noche día y noche está regando ahí vuelto hoy en la noche para que me salva bien el agua esto realmente él dice que de nuevo en la noche va a tener que regar y trabajar increíble mano realmente amigos no es sencillo se necesita mucho esfuerzo trabajo dedicación un trabajo muy arduo y acá está el pozo donde toman las vacas perdonen que pare de nuevo sí porque como lo dijo el señor Agustín no lo hace cualquiera o sea nosotros vemos esto muy bonito hay que trabajar señores hay que hacer que todos esos árboles que dan esa fruta tengan una buena mano ustedes han escuchado que hay gente que no tiene mano como para cortar el pelo que cuando te cortan el pelo ya no te vuelve a crecer más hasta para sembrar un árbol hay que tener mano grandote una laguna esto es puros pura tierra sin cemento dura 15 días está en Conchagua wow esto es dura cortazo con esta fuente dan agua a todos los animales hasta para tomar nosotros también cuando no hay en los cilinos sin agua ¿qué se haría acá? hasta para tomar nosotros no hay nada ni para ni para criar nada la agua es el primero que paisaje mano para eso necesitamos que nos calaran un agua potable porque muchos sufrimos no hay aquí ni manantiales ay hombre deberían ayudarlo mano deberían deberían ir y el gobierno ayudar a esa gente así mano ve él dice que necesita agua seca no hay manantiales cuando se quiera la sequía no tenemos agua ni para tomar dos meses hemos estado sin agua los animales wow dos meses dos meses dos meses hemos estado sin agua mucho entonces quebraron las sequías hoy las sequías noves por bajote usted también ha sembrado todo este camote por ahí son camotazos no camote me encanta el camote ahorita está con algunos amigos acá es su hijo ¿cómo se llama? abelino abelino rojas ahí está abelino saludos y allá el amigo marcos nonato marcos nonato ahí está excelente ah por eso en la mañana no le encontraba porque estaba acá en el pleno proceso esto son vacas o toros no toros no creo yo no cosecha sí vamos a soltar la yunta es increíble que yo no sepa lo que una vaca y un toro señores ya terminamos el trabajo listo acabamos de desuncir ya hoy se van a su sitio ya se van a descansar ahora sí sí bueno en este momento ya están llevando la yunta al campo para que se reúnan con las demás vacas acá también se queda acá me quedo espero también con las chicas después quedan este es el ranchito más que nada está dañado donde ya está usando acá aquí ha sembrado la mitad la mitad es el colorado este es el capi igual que se siembra por arriba en la sierra una chacra para la cancha para la cancha es una hectárea toda la chacra está abajo es grande una hectárea es una hectárea amigos ya estamos almorzando mi respeto de verdad para este señor Agustín señores ustedes escucharon que él hace eso él solo que él solo ha hecho un montón de cosas pero mayormente él está solo haciendo todo esto que tú que un solo hombre haga eso señores mi respeto de verdad increíble este señor estamos comiendo el pollo ahí amigos les presento Avelino por acá están Marquitos ahí está Germán después de tiempo él viene cada 15 días cada 15 días qué tal cómo estás ese viene cada 15 días dice Agustín reservando mi maíz reservando el maíz Daniel ese Danielito y por ahí está Maruja Maruja está sirviendo la comida amigos la deliciosa comida del día de hoy bien amigos después de un riquísimo almuerzo acá disfrutando con todos nuestros amigos nos despedimos ya de Germán y Maruja y continuamos grabando con Don Agustín que ya me ha dejado amigos yendo rápidamente a ver sus terrenos Germán nos vemos hasta una próxima hasta la próxima y cuánto tiempo ustedes lo conocen a Don Agucho a Don Agustín estamos ya callando como 3 o 4 años hasta allá pero muy buena persona ¿no Don Agustín? buena gente buena gente y conmigo es buena gente cualquier cosita viene y comparte la fruta todo lo que tiene comparte sí comparte a mis hijos sus cañas ustedes vendrían a ser de Don Agustín sus únicos vecinos pero esporádicos ¿no? de vez en cuando de vez en cuando pero nosotros más o menos más pero tú me contabas que muchos se apoyan con él a veces nos apoyamos listo Germán ahora sí nos vemos cuídense mucho ya 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 cuídate chao 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 bien amigos nos encontramos acá con Don Agustín descansando después de un riquísimo almuerzo él aún prosigue con su calabazo con su calabazo echando el arma vamos al trabajo y acá continúa nuevamente al trabajo pero realmente acá amigos hace un fuerte sol no se puede avanzar a la una de la tarde no se puede muy muy fuerte ya a las tres baja ahí al sol acá realmente es muy valioso el agua sí muy valioso porque si no habría agua acá sería un infierno sí muy reseco muy reseco por ejemplo de todo este lugar realmente que es el paraíso para mí es el paraíso de las frutas un lugar muy bonito y cálido para vivir sí ha visto alguna deficiencia ¿qué falta acá? el agua más agua el agua porque cuando se quiebra la sequía porque hemos estado dos meses sin agua ya los camotes se empobló ya no se ha regado los animales tuve que retirarlo y agua nada más agua que falta y el agua esto viene desde bien lejos del lado de Cubama para el otro lado para el otro lado sí más o menos a cuatro kilómetros entonces esa es la principal lo que más falta en este lugar el agua qué paraíso señores qué hermosura al final de este video realmente ha sido grandiosa toda la experiencia que he pasado acá con don Agustín aprendiendo sobre su historia aprendiendo sobre las actividades que realiza realmente impresionante y mi respeto realmente por realizar todo esto porque no es fácil es un gran esfuerzo hay mucho trabajo puesto acá y eso no lo hace cualquiera todos los días todos los días no es tan fácil de toda la historia que hemos visto y escuchado el día de hoy me quedo con la parte donde don Agustín me cuenta gracias a este trabajo que realiza ha sacado adelante a sus hijitos y todavía hay y todavía tengo ahí fondos fondos todavía sí, sí hay hasta compro mis chakras y así es al que trabaja tiene porque uno que no mueve de sit no tiene nada así es uno hay que buscar porque si no donde estamos en la casa nadie nos da nada hay que aventurar sepa bien escucharon este gran mensaje de este señor eso es increíble lo que yo acabo de escuchar vamos a darle un poquito hacia atrás y escuchen ese mensaje que nos sirve a todos y así es al que trabaja tiene porque uno que no mueve de sitio no tiene nada así es uno hay que buscar porque si no donde estamos en la casa nadie nos da nada el que no se mueve de sitio no consigue nada porque el que está metido en la casa como él dice no se consigue nada nada señores metido en la casa hay que aventurarse para bien o para mal pero siguiéndolo ahí tenemos de todo pero si uno no es aventado no tiene nada exacto tremendo mensaje seamos vaya bien o mal pero y mal va bien porque Dios se encarga de todo y agradezco a Dios que sí me da Dios se encarga de todo señores no yo estoy de verdad de verdad de corazón que si yo pudiera buscar la facilidad de yo ir a visitar a este señor yo lo haría da todo lo que yo despongo ahí estoy tranquilo con un trabajo tiene sin un trabajo no hay nada no Agustín realmente no es fácil dedicarse a esto del campo no tener ganancias amigos acá en el campo no es fácil el campo es rústico y trabajo bruto 28 años de trabajo en este lugar y todavía sigo y ha traído sus recompensas ha conseguido comprar sus terrenos no ha sacado adelante a todos sus hijos todos son profesionales y mis casas y mi salud primeramente para mi querida esposa que está arriba cualquier día lo va a ver en el video y para mi chulca mi abelín que aquí ha venido a ayudarme a hacer el camote para mi abelinda que está en chimbote para mi soledad también está en chimbote para mi luz que está en lima mis nietos mis yernos y mi Carmen que está arriba en Pallasca es la última 5 son 5 muchas gracias bienvenido y así vamos a estar cualquier tiempo y cualquier rato yo estoy en el boleto y me voy ahorita a juntar los camotes que hemos sacado que bonito gracias a todos que nos vemos en una próxima aventura chao que Dios bendiga este señor de verdad que sí tremendo mensaje tremendo video yo creo que estos son los videos que valen la pena mirar completo señores porque uno aprende tanto de la vida la naturaleza de estas personas que por más que uno la ve que son del campo te pueden dar el consejo de tu vida señores de verdad que me gustó muchísimo la forma del señor Agustín creo que es increíble una excelente persona y espero que Dios lo siga bendiciendo porque porque lo está haciendo señores todo eso que le pasa a ese señor que las frutas florezcan que todo se dé eso es Dios señores y él mismo lo mencionó al final eso es gracias a Dios entonces nada mi gente hasta aquí el video gracias a toda mi gente de Perú por ver mis videos recuerden dejar su like recuerden suscribirse así que ya tu chave esto es Cheneco Show Chau Chau Chau